Gran Terraza Lomas Verdes Respaldado por la calidad de Gigante Grupo Inmobiliario y diseñado por el arquitecto Juan Sánchez Aedo de Grupo Arquitec, te presentamos el desarrollo comercial más impactante en su zona. Gran Terraza Lomas Verdes es un centro comercial ambientalmente sustentable. Cuenta con planta de tratamiento de aguas, sistemas de ahorro de energía y otros elementos amigables con la naturaleza. Cercano a Ciudad Satélite y estratégicamente rodeado de importantes avenidas como Periférico Norte y Lomas Verdes, cuenta con una superficie de más de 27.000 metros cuadrados y un área de construcción de más de 110.000 metros cuadrados, con aproximadamente 63 locales comerciales y 13 de food court. El proyecto es de fácil acceso, incluso a pie y junto con sus más de 1.000 cajones de estacionamiento, le da a cientos de familias una oferta de entretenimiento y servicios sin igual en la zona. Cada uno de los locales están enfocados a generar una experiencia de primer nivel a los compradores y visitantes del proyecto en términos de seguridad, limpieza, iluminación y confort. Gran Terraza Lomas Verdes pone a tu alcance prestigiosas marcas como Soriana, Cinemark, Office Depot, Home Store, Tox, Sportu e Incredible Pizza, entre otras. Mediante esta exitosa combinación de marcas, se logra establecer un centro comercial eficiente y dinámico. Gran Terraza Lomas Verdes es un nuevo concepto de entretenimiento y servicios, proyectado para provocar en el visitante la sensación de libertad y comodidad, además de ahorrarle tiempo y cuidar su economía. Su diseño arquitectónico francamente innovador proporciona al visitante una visita moderna, espaciosa y diferente, aún antes de entrar. Su vestíbulo está cubierto por un gran domo, que por su diseño y ayudado por la luz del sol, genera sombras caprichosas en el piso, que en combinación con sus espejos de agua distribuidos estratégicamente, logran crear un ambiente natural. La experiencia de comprar, divertirse y disfrutar en compañía de su familia de este nuevo concepto comercial, será una experiencia digna de repetirse. Gran Terraza Lomas Verdes 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 Gran Terraza Lomas Verdes